Fueron después de arduas investigaciones y demás, se dio con el cementerio de la Piedad en Rosario. Allí fueron hallados restos y uno de ellos se pudo identificar después también de un trabajo bastante fuerte y de LEAF fundamentalmente, analizando el ADN y se pudo constatar e identificar que eran de Eduardo Germano. Bueno, lamentablemente Carmen no está con nosotros hoy, ni tampoco Guillermo, que fueron los que más lucharon, todas las familias luchamos y todos lucharon para la búsqueda del Mencho. Bueno, de esta manera van a estar juntos de otra manera, los tres. Y bueno, el Mencho para mí fundamentalmente y para los compañeros secundarios éramos compañeros de la UES, militábamos juntos, eran muy amigos míos, y bueno, a pesar de lo terrible del asesinato y la bestialidad con que lo asesinaron, porque se corrobora el hecho de que fueron puestos junto con otra compañera en un tacho de... y los explotaron en Fisherton, enseguida de haber sido secuestrados el 17 de diciembre del 76. Así que se corrobora esta brutalidad de los genocidas y bueno, es una mezcla, digamos, de lo que es el dolor y también una mezcla de lo que es la alegría de poder rescatar sus restos, darle a la cristiana, el cristiano sepultarlo como corresponde a un compañero y hacerle el homenaje como corresponde a estos compañeros que dieron su vida por un mundo diferente, ¿no? Pero bueno, bienvenido Mencho, bienvenido que estés nuevamente en esta tierra y que de esta manera le demos la sepultura que corresponde a los compañeros y eso que nos robaron como trofeo de guerra estos asesinos, que sea devuelto a donde corresponde estar, que es en su pueblo, que fue Paraná. Así que bueno, fantástico. Por eso es una mezcla de alegría y de tristeza, porque esa es la historia de la recuperación y la elaboración de los duelos como corresponde también.